El convoy militar y de agentes de la Policía Federal que van saliendo del aeropuerto privado con rumbo al CFDESO para extraer al capo Joaquín Guzmán Loera y traerlo de nueva cuenta al aeropuerto en donde ya lo espera un avión de la Fuerza Aérea Mexicana La extradición es algo realmente muy, muy temido Desde la cantidad de amparos que la defensa del Chapo Guzmán interpuso precisamente para no ser extraditado hablan de la versión que tiene el Chapo Guzmán o cualquier delincuente a ser extraditado en los Estados Unidos Ahí lo llevan al Chapo Guzmán, escoltado por miembros de la DEA Él va de Carbelita, lo perdimos ya de vista y acaba de entrar en un hangar 9.32 minutos, el Chapo Guzmán pisa territorio estadounidense Comienza la otra historia del Chapo Guzmán ahora Yo pude haber evitado la extradición Tengo el calor de la sangre que hierve Brota el sudor del miedo que se pierde Tengo la calma que no dice nada Soy esa brisa que se hace más fuerte Aunque las nubes se alejen Y mi piel siga en sequía Voy a llegar algún día A despejar mi regreso Tengo la tierra que cuida el camino Tengo las ramas de un árbol sin verde Soy quien protege la noche cansada Tengo siluetas que vienen a verme Aunque las nubes se alejen Y mi piel siga en sequía Voy a llegar algún día A despejar mi regreso Y mi piel siga en calma Y mi piel siga lasallas ¡Suscríbete! 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 La carga llegó sin ninguna novedad. La estamos preparando para mandarla a New York. Está bueno. Avísame cuando llegue. ¡Suscríbete! 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 Los mellizos se comunicaron. Todo OK con la heroína. Manda la mitad del dinero a las doladeras de la calle Juárez. El resto que lo repartan entre los militares de la zona. Vamos muy bien, Joaquín. Las ganancias han aumentado tanto que el dinero ya no tenemos que contarlo, sino pesarlo. Esto es gracias a que controlamos la frontera. Y ahora, con la ayuda de Mayel, vamos a controlar el mundo. ¡Suscríbete! After an extremely comprehensive investigation and with great help from our informants operating within the Sinaloa Cartel, we've assembled a graph showing the growth away Joaquín Guzmán-Luerra's organization. Desde el descanso de la frontera, los envidios de harina, cocaína, marihuana y sintéticos en los Estados Unidos han triplado. Y eso es solo entre México y nuestro país. Durante el resto del mundo, El Chapo ha spread out extensively, creando y seizing control de las routes a los siguientes países, comenzando desde Sudamérica, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia, Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela. En Centroamérica, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, República Dominicana, Guatemala. Y, por supuesto, como saben muy bien, México, los Estados Unidos y Canadá. En Europa, Holanda, Alemania, el Reino Unido, Bélgica, Francia, España, Rusia, Italia y Grecia. En África, Sierra León, Nigeria, Congo, Mozambique y Ghana. En Asia, Turquía, China, Aziria, Indonesia, Japan, Philippines, Lebanon. Y, en Oceania, Australia. Ismael Zambrano's son, Miguel Zambrano, ha sido un asunto clave para esta expansión rápida. Él es responsable por todos los carteles internacionales. Queremos garantías de que podrán abastecernos sin demoras. ¿Y las tendrán? Somos la organización más grande de México. Y esta nueva ruta será prioridad para nosotros. Joaquín, estoy abriendo la ruta de Moscú, pero me preocupa nuestra capacidad de producción. Estamos a tope, pero tú no te preocupes por eso. Tú sigue abriendo rutas. Que de la producción me encargo yo. No. 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 ¿Qué es lo que se sabe? Tenemos que dejar el Chapo antes de que el emperador se crezca. Antes de que perdemos control. Disculpa la demora, Conrado. No se preocupe, señor. ¿Ya viste? Estos pendejos del PTI ya están en campaña mediática para preparar a su hombre para la presidencia. ¿Creen que porque es joven y guapo los va a hacer volver al poder? ¿Ya está confirmado que será su candidato? Es un secreto a voces. La nueva imagen del PTI. Pero nosotros no se les vamos a poner tan fácil. A ver cuánto le dura la imagen limpia al joven gobernador. Bueno, pero no te llamé para eso. Quiero tener detalles del plan de seguridad para mi encuentro con el canciller. ¿Trajiste el informe? Sí, aquí lo tengo. Señor, si me permite, a los del PTI hay que saber cómo golpearlos. Si usted quiere, yo podría ayudar a conseguir algo para dañar la imagen del gobernador. No te preocupes. Ramiro, el vocero de presidencia, ya está en eso. Bueno, soy yo. Quieren manchar a nuestro hombre. Averigua por dónde van a golpear. Sí, señor. No te preocupes. Aquí menos donde vamos a construir el laboratorio de drogas más grande que haya existido. Llegará está complicado, así que nadie va a molestarnos. ¿Y los dueños de los terrenos? Quiero o no, van a tener que venderlos. Damazof, quiero que el Kino y tú se encarguen de la logística. ¿Qué extensión tendrá esto? Más de 200 hectáreas, compadre. Pero solo usaremos dos. Lo otro será para sembrar mota y amapola. Quiero que este lugar tenga teléfono, agua, luz, lavandería, internet, todas las comodidades. Para que la gente solo se dedique a producir, sin necesidad de salir de acá. Más que un laboratorio, quiero que este lugar se convierta en una pequeña ciudad. Una ciudad digna de la organización más grande del mundo. La ciudad digna de la ciudad digna de la ciudad digna de la ciudad digna incómoda. La ciudad digna de la ciudad digna. La ciudad digna de la ciudad digna de la ciudad digna. ¿Qué opinas de la ciudad digna? Que les pupil o se Leaving A견ónio inarga a la ciudad. Yate que los �osotos se convierta. ¡Vamos! 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 ¿Qué, Bomayel? Disculpa que te llame tan temprano Ya estoy en Malasia ¿Cómo están las chances para abrir un laboratorio ya? Pinta bien, Joaquín Hay inversionistas que están muy interesados Si fabricamos la mercancía allá directamente Podemos amarcar más países de allá de Asia Ya estoy en negociaciones iniciales Y hablé con los mellizos en Chicago Ellos pueden conseguir materia prima de China Bien Continúe negociando Y te me he informado Esta primera feria de seguridad y familia Tiene como objetivo destacar la importancia de la prevención del delito Para reducir los índices de criminalidad en la ciudad La cercanía entre la policía Y los ciudadanos Es fundamental Para hacer de nuestra capital Un lugar seguro para ustedes Y sus familias Les agradezco nuevamente por venir Y los dejo en compañía de los agentes Que se encargarán De darles información más detallada Sobre las labores que realizan diariamente En beneficio de todos los ciudadanos Muchas gracias Muchas gracias Hace meses que te llamo Y no me respondes Necesito entender por qué No hay nada que entender Si no te contesto es porque no quiero verte ¿Qué pasó? ¿Por qué de un momento para otro te echaste para atrás? No, tú confundiste las cosas Nada más Nuestra relación siempre fue contractual Siempre lo ha sido así Compra y venta Esto es lo que quieres, ¿no? Eres un hijo de la chingada Déjate de fingir Aquí hay más que suficiente Tómalo y no vuelvas a buscarme No te preocupes No me vas a volver a ver No me vas a volver a ver No me vas a volver a ver ¿Te vas? Sí ¿Y por qué la prisa? Celebremos nuestro primer mes pasando la noche juntos Ya no nos vamos a ver más, Ramón ¿Y por qué? Pensé que nos estaba yendo bien Sí Nos estaba yendo muy bien La ley de becas de estudio para hijos de madres solteras Significa romper una cadena e intentará sacar de la pobreza a los muchachos Sacarlos de la tentación de rondar la delincuencia y el narcotráfico Por mayoría de votos Queda aprobada la ley de becas, estímulos educativos y apoyo financiero del Estado para madres solteras Felicidades, diputada Muchas gracias Sustentó usted muy bien su ley Aunque no sé por qué se esfuerce en trabajar Si usted quiere, yo le doy lo que me pida Mejor deje de decir pendejadas y póngase a trabajar Que tenga buen día, diputado Salud Salud y mucha lana Por ustedes Vamos Vamos a comer Felicidades, Joaquín ¿Qué tan avanzado está? Vamos en chinga, Milnik Las tierras ya son nuestras El bravo se encargó de encontrarnos mano de obra barata Cuando este pinche el laboratorio y el de Malás estén terminados Vamos a tener mercancía para abastecer al mundo entero Salud por ti Y por tu imperio ¿Siempre supiste que llegarías tan lejos? Siempre supe que quería más Y todavía quiero más No ha sido fácil, pero aquí estamos A ti no te lo tengo que contar Pues para bien o para mal Tu padre siempre sepó forjar el carácter que necesitabas para lograr todo esto ¿Qué dijiste? Disculpa, Joaquín ¿Cuál es tu función dentro de la organización, Lora? Soy el abogado principal Exacto Tú trabajas para mí Que no se te olvide Eres mi empleado y ya Disculpa No va a volver a suceder Señor El consul Bueno ¿Qué pasó, Conrado? ¿Qué es eso tan importante que me tienes que decir? La DEA Te tiene un mensaje El Chapo's wings have grown out of proportion He's flooding my country with his narcotics And now we've learned that he has plans to open up a mega laboratory in Malaysia ¿Qué mensaje quieren que le haga llegar? The message is for him, but also for your government, Conrado You're losing control We want him to abort the plans for the lab in Malaysia Reduce el ingreso de heroína a Estados Unidos Pero sobre todo no abras el laboratorio en Malaysia ¿Están bien informados? Es la DEA, Joaquín Ellos son los que ponen las reglas del juego De más está decirte que lo mejor para todos Es que lleves la fiesta en paz Bravo Habla la Mayel ¿Bueno? ¿Cómo van las negociaciones para el laboratorio? Excelente En unas horas me reúno con nuestros socios Esto va a ser algo grande para la organización, Joaquín Solo necesito tu confirmación Adelante Cierra el trato Bravo Manda que preparen la avioneta Quiero ir a la tuna Me dijiste que no sería nada más que un gato Un pinche criado Estabas bien equivocado, Camilo He llegado tan alto que ni a los gringos Tengo que obedecer Mejor a la tuna Tengo que ver Y ahora me dejó De más de la tuna Al final puede ser cierto Si no hubiera sido tan cabrón conmigo por ahí No estaría donde estoy Gracias jefe A la orden don Joaquín Tóquenle toda la noche al viejo Quiero que por hoy se ponga contento Mucho gusto Te has hecho esperar para este café Ramiro Ya sabes como es esto El trabajo no da tiempo de nada ¿Qué quieres coordinar? Estamos preparando un golpe Contra dos operadores grandes Del cártel de Sinaloa Lo único que quiero es coordinar fechas contigo Yo no quiero lanzar mi conferencia de prensa Cuando tú estés a punto de sacar la noticia Para enlodarle la imagen a Esteban Prieto Por lo que me dice el presidente Va a ser una bomba mediática ¿Cierto? No quiero que mi operativo pase desapercibido Si me entiendes ¿no? Voy a decirle a mi secretaria que te avise Cuando vayamos a sacarla Muchas gracias Me dijeron que tú comenzaste tu carrera en el PTI Un error de juventud Todo lo cometemos ¿a poco no? Después de dos gobiernos con el PAD El PTI no puede verme ni en pintura Todavía falta mucho tiempo para las elecciones Pero nosotros decidimos adelantarnos Vamos a tumbar al candidato antes de que levante vuelo Si puedo ayudarte en algo No dudes en decirme Yo no sé mucho sobre Esteban Solo que Colina es su tío Con eso basta Todo el mundo sabe que Colina está enlodado hasta el cuello Pues vamos a hacer que ese lodo también manche al sobrino Colina fue gobernador del estado antes que Prieto ¿cierto? Exacto Al sobrino le heredó el puesto Pero antes de eso Esteban Prieto Cuando era presidente del congreso Le avaló dos cuentas públicas al tío Que claramente le había robado al estado Tío corrupto Sobrino corrupto Yo creo que podemos darle la vuelta a la noticia Mostrar a Esteban como una víctima A la que se quiere manchar injustamente Por el simple hecho de ser sobrino de un hombre cuestionado Algo así como Esteban Prieto No es su tío Hijito su guacamolito Y su piquito de gallo que tanto le gusta Ahí está Pues me da mucho gusto que hayas podido ir a visitarlo No se puede vivir la vida con tantos rencores ¿Cómo está usted jefa? ¿No necesita nada? Solo necesito que te cuides Usted tranquila que la suerte está de mi lado Últimamente todo lo que sucede es para bien Qué bueno mi hijo Ándale No se puede ver No se puede ver No se puede ver No se puede ver en contacto con el editor de Forbes magazine Please Forbes? Es hora de enseñar el gobierno A lesson de no poder control de él No se puede ver en contacto con el chaco Y el chapo también Así que no se olvide que nos respetara Por todos estos años juntos, Milik ¿Te acuerdas desde cuándo? Desde que te ayudé a comprar tus primeros hoteles en Guadalajara Hace un chingo de años Esos años te dieron los huevos de decirme lo que me dijiste sobre mi padre No quise ofenderte Todo este tiempo ha sido fiel, Lora No eres nomás un empleado Eres un amigo Para mí es un honor, Joaquín Gracias Niego enfáticamente Las acusaciones hechas a través de los medios masivos de comunicación Que intentan cuestionar mi integridad como funcionario Acusándome De encubrir presuntos actos de corrupción Llevados a cabo por mi tío El ex gobernador Roberto Colina Y tengo las pruebas para demostrar mi inocencia Este Es un listado de los diputados Que votaron a favor De avalar las cuentas Que se me acusa a mí De haber avalado Yo Como presidente del congreso local Lo único que hice fue Respetar La autonomía de poderes Si existe Algún problema Con estas cuentas Son estos diputados Y no yo Quienes deberán rendir cuenta De sus actos Y quiero que les quede clara Una cosa Yo No soy mi tío Buenas tardes Cuando el laboratorio esté funcionando al 100% Estimamos producir más de 100 kilos de droga sintética al día Buenas Buenas ¿Y para cuándo estará terminado? Aproximadamente en dos meses Lo que necesites Píllaselo al Kino y a Damaso Quiero que esté terminado lo antes posible Mira la página marcada Nos hicieron llegar un ejemplar por adelantado Sale mañana en todo el país Vamos a quedar como unos pendejos, Conrado El único narcotraficante en la lista de los más ricos del mundo Es mexicano Ya está libre Don Ismael dice que se demora un poco Que por favor lo espere Tráeme una limonada, por favor ¿Bueno? Mi logra, ¿cómo estás, cabrón? Mi carnal y yo estamos de volada en México Queremos ver unos asuntos legales antes de irnos, ¿puede ser? ¿Hasta cuándo se quedan? Hasta mañana temprano, ya sabes cómo es Harnos el paro, Lick Tómate un vuelo y te esperamos aquí Estamos en la Casa de las Lomas Gracias por venir, Conrado Me alegra enormemente que el gobernador haya salido limpio de polvo y paja Esteban agradece tu colaboración Ahora más que nunca estás seguro que serás un gran secretario de gobernación para su sexenio Pero no te hice venir para eso Hay alguien que quiero que conozcas Conrado, te presento a mi ahijada Berta Tu futura esposa Encantada Cuenta la Kellón Conocimo Y Cuenta laает Cuenta la ¿Qué hubo, mi lora? Pásale. Gracias. Pinches traidores. ¿Qué quieren? Recordarle a tu jefe que cuando nosotros pedimos algo nos tiene que cumplir. ¿Le haré llegar el mensaje? No, vas a hacer mucho más que eso. Esos son los cargos que tenemos en tu contra. Causas penales por narcotráfico abiertas en San Diego. El Chapo necesita una lección y tú nos vas a ayudar a dársela si no quieres que te arrestemos y te extraditemos. Vas a tener que colaborar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.